Y aquí seguimos con el Let's Play del Portal 2 y vamos a buscar el dispositivo de Portal 2. ¡Oh! ¡Un cubo! Pobrecito. Otro cubo. Cae en cubo. Vamos a seguir el caminito para no morir. ¡Oh! ¡Que voy! ¡No te meto rota! Socorro. La torredilla. Ahí está. Espera. ¿Así? Bien. Tienes el dispositivo de Portal 2. Deberías poder volver por ahí delante. ¡Oh! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Hay paredes que están más cerquitas y mola más. ¡Uuuu! Por arriba, supongo... Sí. Es que me encanta hacer la tontería esta. Buenas noches. Cuando empiecen las pruebas, el protocolo me exige que hable contigo lo mínimo. Por suerte aún no han empezado. Es nuestra única oportunidad para hablar. Deja que te alcance eso. ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra. Si se produce un error catastrófico, los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis. Pude... Me vi obligada a revivir como me asesinabas. Una y otra vez. Para siempre. Muy bien. ¿Sabes? Si se lo hubieses hecho a otra persona, habría dedicado su existencia a vengarse de ti. Por suerte, estoy por encima de esas cosas. Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva. Al fin y al cabo, hay mucho por hacer. Y solo sesenta años para hacerlo. Más o menos. No tengo las estadísticas. Lo importante es que has vuelto conmigo y que ahora conozco tus trucos. Por eso, no habrá nada que evite que sigamos con pruebas el resto de tu vida. Y después, quién sabe, me buscaría una afición. Quizás resucitarlo muerto. Vamos, que tú no eres persona. ¿Qué es de rollo? Una inteligencia artificial. Vale, no eres persona. ¿Se puede comportar como una? ¿Puede cagar y mea? Se puede comportar como una. Eso no hace falta hacerlo. Una máquina. Siento el desorden. He dejado abandonado esto desde que me mataste. Ah, gracias. Prueba de sarcasmo completa. Ah, bien. Está en marcha. Empezaré a activar el resto mientras te encargas de esta sencilla. Prueba. Que incluye láseres letales. Y la reacción de los sujetos al encerrarlos con ellos en una sala. No está mal. Me olvidé de lo buena que eras, pero tómatelo con calma. Nos quedan muchas pruebas. Uy. Uy. Jejeje. 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 O los... O sea, la mierda esa de los postes. El juego en general es la polla. Es uno de los mejores juegos que ha asistido y habrá. Sí, mola mucho. Qué pena que el treno nunca voy a asistir. Claro. En estas cámaras encontrarás cubos de redirección de láser. Los acababa de terminar cuando te dio, ya sabes, aquel ataque de furia. Ahora podremos ver qué tal funcionan. Debería haber uno en el rincón. Cuidado con el láser en la cabeza. Uy. No, mira. Las torrotas. Torrotas de fuego. Hombre. Vamos. Que si le da un poco en eso, es un poco pasada. Mira. Ya está. Si le da mucho, se muere. Pero vamos. Que tampoco... Que no es una cosa en plan... Esto es como el Call of Duty. Respire y se cura. Con el poder de los portales. Ahí está el cubito. Estará en la esquina de la derecha. Esa que está rota. Está ahí. A ver. Ahora lo pones. Para que gire el... El cubo. Ahí está. Ya dejó. Vájate. ¡Ya está! No tengo que llevar el cubo. De traer otro del cubo y ya está. Puto. Y le da abajo. Es un bien hecho. Aquí tienes los resultados. Eres una persona horrible. Es lo que dice. Horrible. Y ni siquiera investigábamos eso. Qué grande de aglado. Qué rencor. Para una máquina. Tiene sentimiento. Es una máquina. Pero tiene sentimiento. No. Sí. Tiene mucho rencor. Que no te desanímelo de persona horrible. No son más que datos. Si te hace sentir mejor. Se ha demostrado que la decisión de tu madre de abandonarte. Es científicamente válida. No. No. Es un maldito. Es un maldito. Es un maldito. Es un maldito. La persona. Esa. Demasiadas variables. Demasiadas variables. Pues habrá que subir, supongo. ¡No! Se cayó el cubo. El cubo se ha quedado. No, pero es que debemos pegar el lazo. No pasa nada. Y ya. Ahora si. Y eso activa una puerta. Vuelta la otra. Que es otro lazo. Vale. Está allá arriba. Ahí llega. Llega abajo. Un poquito más adelante. Un poquito más a la derecha. Un poquito más adelante. Ahora. No por la prueba. La mayoría de la gente sale de la criogenización muy malnutrida. Quiero felicitarte por ir en contra de las estadísticas y lograr de algún modo coger unos kilitos. Es más gorda. Ahí va. Es lo que iba a decir. Es más gorda. ¿O qué eres tú? Es más grande. Es más gorda. Es más grande. Hola. Un momento. Superas estas cámaras más rápido de lo que me lleva a construirlas. Tómate un descanso. Y haz lo que sea que haces cuando no intentas destruir cosas. Lo voy a todo el rato metiendo así contigo en plan porque la mataste. Corre, corre. Un botón allí. Al fondo. Al otro. A la izquierda. A ver el botón. Uh. Se mata. Si no se mueve eso. Ya está. Ya está. Ahí está. Hasta que si vive... Realmente todavía. ¡Ojo! Estamos en la caja. Está como también encima de la plataforma. Cubo. Ya está. Voy a hacer esto. Vale. ¿Para qué me llega? Ahí... Atrás. No lo veo ahí. Vale. Ha puesto el azul. Ah, punto. Ya está. El naranja que tengo que usar. ¡No! ¡Salta! Hay que saltar si puedo hacer esto. ¡No! Tengo que admitirlo. Me prestas atención. Pero que conste. No tienes por qué ser tan lenta. Vente a tu madre. ¡Uy! Que no tiene. Ni esta. Ninguna de las dos. La otra es que no tiene del tiro. Nunca ha tenido. Glados, glados, glados. Toma. Pues no. Ha fallado. No ha llegado al camión. Bueno. Siguiente prueba. La placa de salto DC de Aperture Science era parte de un proyecto para investigar si los sujetos catapultados al espacio podrían resolver problemas. Los resultados fueron esclarecedores. No podía. Suerte. Jodía. No, no. Hola. ¡Yijuu! ¿Y dónde están los portales? ¿Qué le hacen falta? Es mucho curioso. Lo que respiras no es aire real. Sería demasiado caro traerlo. Simplemente sacamos dióxido de carbono de la sala. Lo aireamos un poco y lo volvemos a bombear. Así que vas a respirar el mismo aire reciclado el resto de tu vida. Pensé que te gustaría saberlo. Que no se muera. Así le cuele cariño. Dios suyo. Eso es el plan de la mascota, el aire. A ver qué prueba toca ahora. Oh, placas de salto DC avanzadas. Bien. Diviértete surcando el aire y dejando tras las cenas. Yo tengo que ir a la sala que estaba hecha entera de vidrio y coger unos 5 acres de vidrio roto. Yo sola. ¿Quién es este? ¡Yujuu! El Superman. El Superman imposto. Te jodos la polla. Uy. Ah, vale. Este es el cuito. Todo esto es de rapideo, eh. Para que veáis. Esto lo he improvisado. Improvisación. Zoom. Por si no ves. Yo siempre veo. Lo siento. Aún no he limpiado el resto de las camas. Una guarra. A veces aún contienen basura. Tirada por ahí. Arrestando y estorbando. Ahí está la basura. Procura esquivar esa basura que sale disparada. Ya. Lo voy a romper. Sí, pues tiene que ser para llegaraste aquí. No, la cojas y la tiras, y ya está. Ahora cojalo. ¡Uy! No es más fácil. Ya está. Ah bueno, porque salta el tiro en madre Claro ¿Este persona sí que le viste a un tío? Mira ¿Pon? ¿Ves? Ya está Que lo cogí y le había impulso ¿Conociste lo que dije de una basura pestosa tirada por ahí estorbando? Era una metáfora En realidad, hablaba de ti Y lo siento No reaccionaste entonces Así que me preocupaba que no lo hubieses pillado En tal caso, estas disculpas habrían sido absurdas Por eso quiero llamarte basura de nuevo ahora El tocho tan grande que dices para que te llegue a basura, ¿sabes? Para disfrutarte Muy simpática ella ¿Sabías que es muy fácil asustar a la gente con la conciencia y tranquila con Rui? Lo siento, no sé cómo se me ha escapado En fin, era solo un dato interesante Portales, cubos Y... Me gustó ver a este interior Ya Esto me hubo Lo he desintegrado sin querer antes de que completases la prueba Lo siento Tranquila de acoger otro Para lo mismo No, este es el puerto Lo he desintegrado también Pues sí ¡Cajrón! Bueno, tenemos varios almacenes llenos No valen nada Ni alito de librarme de ellos ¡Eh! Ha salido la bolita ¡Eh! La colega Con esa puta ¡Vo a ver qué hay que hacer ahora! Pese a que se te iba a lanzar. Venga para allá. Estoy empujándome todos los poblones. Aunque lo puedes. Coge el cubo y lanzarlo, ¿no? Bueno, yo hice ahora. Me da igual. Eso es lo que dice ella. Pero él tiene un caza bien. ¡Alejado! Todas las cámaras están equipadas con redes de emancipación a la salida para que los sujetos no puedan escamotear elementos de prueba de las alas. Esta está rota. No tienes nada contigo. No puedo llevarlo, de otro modo. Yo no puedo salir. ¿Puedo hacer caso? ¡Los aposta! ¡Los aposta, leo puta! Esta es la mala leche, la mala leche. La hija de Glazoss. La hija de Glazoss. En la siguiente prueba habrá redes de emancipación. ¿Las recuerdas? Te avisé en la última cámara que no tenía. La llama es una gran cámara. Si lo decís, es que no lo hice. Oh, no. Otra vez las turbinas. Tengo que irme. Espera. Esta prueba sí que requiere una explicación. pues eso, si tienes preguntas, recuerda lo que he dicho pero a cámara lenta, prueba tu capacidad de escuchar, ahora vuelvo por qué yo he liado para esto voy a ver entradas como normal, bacha ahora no, ahora no ahora es cuando se tiene que hacerlo pero antes si a ver, yo voy al boquete y ya digo, yo tengo que enebrar el boquete portada, portada, portada se ha mafionado enebrar el boquete ahora vuelve bueno, realmente no haría falta tampoco creo que también podría salir por ahí que no se rompiera nada es más cerca si, si o mira bien fiuuuu 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 y otro menos las prinecitas fiuuuu lo ha quitado ha quitado la diversión falta las frases de final, si no nos mola aquí no tienen ganas de poner muy mal muy mal muy mal Es que el juego es todo diálogo, prácticamente. Sí, por eso, tío. El regreso, capítulo 3. Una aventura gráfica en fulle gráfico. Toma, toma. Están haciendo ejercicio. Hacemos los jugos. Joder, no me deja el juego. Pues entonces... Eficidio. ¡Ey, ey! ¡Soy yo! ¡Estoy bien! He vuelto. La placa de salto de Zen me envía una señal de socorro. La has voto, ¿verdad? Ahora. Ahora. Prueba ahora. ¿Qué ha pasado? ¡Allí estaba tumbado! Esta placa no debe estar calibrada para alguien de tu... Gran personalidad. Añadiré ceros al peso máximo. Por cierto, tienes buen aspecto. Salidable. Prueba ahora. ¡Maldito pájaro! ¡Yo tampoco podía creerlo! ¡Entonces...! Parece que ha superado su capacidad de carga. Muy bien. Bajaré el techo. ¿Que es? Ahuuuum... Quería hablar con... Quería escuchar la pelotita que no es gracia. Está contando su historia del pájaro, tío. Ahora nos quedamos otro... ¿Qué habrá pasado con el pájaro? Nada bueno. Vale, vámonos. Au, muy... Se pone un castañal. Ah, vale, que no el techo. No, si, que yo... Vale, el cubo está ahí arriba. De una puertecita para el cubo. Yo no he visto el cubo. De ahí salen los cubos. Ha cambiado el cubo. El azul, si. A ver, no. Ah, vale. En la cabeza no tiene nada, eh. Aquí en la cabeza se va a volver tonta. Cuando miro si se lo hace bien. Dale. Es lo mismo. Pero con el azul. Y más rápido. Sí. Mira para arriba, que no te estampo. No fue. Oh, igual ando partida. Claro, porque ha hecho una cosa importante. Ha saltado, tío. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Uy. Me lo está pegando, en verdad. Ah, vale. Lo que tienes que hacer primero es... Sí, yo tengo que llevar para arriba, si lo sé. Y después ya desde arriba te lanzar los portales. Hmm. Pero estoy viendo desde dónde... Ah, vale. Desde este, ¿no? Sí. Pues ya está. Entonces... Pongo ahí un portalito. ¿Qué diría? ¿Qué me importa aquí? Me estaría aquí andando. Es un vago. ¿De dónde portales? ¿Para qué andas? Porque no coge un esqueleto y no va la mierda esa. Mírate, surcando majestuosa los cielos, como un águila en un cepelín. Buen trabajo. No, no. ¿Bueno? Hola, 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 hola. Ahí, ahí lo... allesoni, ¿pues está bien cerrado? Es un gran juego. Mejor persona. ¿Se tienen que dar a comer? ¿Qué va? ¿De qué? Que va a estar 60 años haciendo prueba. Esto come aire. Come aire. Come aire. Coived en diverso. Voy a la superficie Hace un día estupendo Ayer vi un ciervo Si resuelves la prueba Quizá te deje subir en ascensor hasta la sala de descanso Para hablarte de nuevo De la vez que vi un ciervo Interesante Uy Ah, este hace Y este me acuerdo también, por lo tanto prácticamente Vamos a ver este cubo Eh, este hay un cubo ahí ¿A dónde? ¡Tortazo! Amigo ¡Tía! ¿Dónde está? Por un momento No me lo esperaba Uy Bueno, yo creo que nos ha rompido Que antes ha sido la grado La cabrana Dale, ya está Pues te traes que rebotea Rebolotea como un... ¿Qué le hace el pajarillo? ¡Yugú! ¡Po! ¡Po! Ya está Ya está Ya está Ya viene solo Ya viene solo ¡Po! Vamos por arriba otra vez, espero cambiarlo, alza algo así, bueno, si, voy a hacer falta cambiarlo, si, porque tiene que llegar allí, aca, oye, se ha ido, oye, se ha ido, que se va, abajo, abajo, naranja el que tengo que usar, hijo de puta el cubo, este conmigo, este no el cubo de compañía, el cubo de compañía es del corazón, vamos a jugar, un poquito más, va, que lo tengo que llevar, si, va a empezar a dar vueltas, bueno, a dar vueltas, a dar vueltas, pum 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 pum, otra vez y ya está, guajá, yíjá, yíjá, que tal, ala, has pasado la prueba, no vi al cierre hoy, si que vi a algunos humanos, pero contigo aquí tengo más sujetos de prueba de los que necesito, como hay más humanos, eso dice, eso dice, eso dice, para que esta secuestra, ah, vale, el de las plataformitas estas de luz, suelto colorines, utilizan el arco iris, mira, la luz del sol pega la mierda esto, eso recoge, la luz del sol, la hace, pues por eso del arco iris, porque coge más que el espectro azul, claro, que es el sólido, los otros son de magia y de mentira, portales, estos puentes son haces de luz, que conduzco desde la superficie, si te forcas con uno, será como si estuvieses en el exterior, con el sol iluminándote el rostro, pero también te prenderá fuego al pelo, no lo hagas. ¡Hala! ¡Fue al rey! ¡Maldición! ¡Te maldiciero, hemos muerto! ¡Ya no tiene sujetos de prueba, Glau! ¡Se pone triste, se muere! ¡Ata! no ha pasado nada Estos puentes son haces de luz Que conduzco desde la superficie Si te frotas con uno Será como si estuvieses en el exterior Con el sol mirándote el rostro Pero también te prenderá fuego al pelo No lo hagas ¿Está a otro lado? A la izquierda digo En donde está el este Pero para el rostro Salta Si porque lo hemos hecho demasiado Vale Bueno eso lo tendrías que darle al nuevo botón Que está allí En frente Si lo sé Creo que se activa de una vez No botón Oh Si He activado de una vez Ahora cuando está agua Salpicándolo de agua Salpicándolo de agua Y ahora hacemos Maravilloso Y ahora hacemos Maravilloso Eres un depredador Buenas noticias Ya sé que hacer con lo que ahorraré al reciclar el aire de tu sala Cuando mueras Plastificaré tu esqueleto Y lo expondré en la entrada Así las generaciones futuras Aprenderán a no tener una estructura ósea Tan desafortunada como la tuya Interesante Y después de este comentario tan Amable Declado Nos despedimos Esperemos que os haya gustado Dadle al like Suscribiros Y nos vemos en el próximo Let's Play de Duoneer En el Portal 2 Exactamente Hasta luego Adiós Adiós